Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Banco en el que Honduras confía sus ahorros. Inician acercamientos entre nacionalistas, libre y liberales para elegir a sus ungidos a órganos electorales, ignorando recomendaciones de la OEA y sociedad civil. Vacantes en el Tribunal Supremo Electoral serían llenadas por los ungidos de libre hasta que entren nuevas leyes y los nombren en propiedad. Denuncia que presionan a Saúl Escobar para que renuncie al Tribunal Supremo Electoral y así sellar pacto, lograr que libre sea plaque y volver a sesiones. Mario Segura visita a Manuel Zelaya y una de sus ungidas para reiterar su apoyo a tener representantes en nuevos entes electorales. Piden que el nuevo Código Penal no entre en vigencia ni un minuto porque favorece a los corruptos, narcos y lesiona la libertad de expresión. Respaldan pedido de la UFESIC Maxi para que Congreso apruebe paquete de leyes que impida libertad a discreción de implicados en hechos de alto impacto. El Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua y su nombre poco a poco será borrado de la historia. Analistas dicen que condena para el Chapo deja grandes mensajes a sus socios en Honduras y los cárteles con quienes operaba. Gobierno interpone recurso de nulidad contra fallo judicial que favorece a privados de libertad de alta peligrosidad. Escuelas se suman al reto TN5 contra el dengue y Alcaldía limpia solares baldíos para evitar criaderos y anuncia multas. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches Honduras, bienvenidos a la emisión de este miércoles 17 de julio. La noticia del día es presentada por Supermercados La Colonia. La tienda 50 ya abrió sus puertas en Villanueva, Cortés. Este miércoles las negociaciones entre los nacionalistas y libertad y refundación se retomaron para llegar a acuerdos que de entrada pasan por evitar las audiencias públicas, ignorar algunas recomendaciones del informe técnico de la OEA y elegir en las vacantes que tiene el Tribunal Supremo Electoral a los que serán los representantes de Libre en el nuevo Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Así lo denuncian líderes sociales que advierten de nuevos pactos de opacidad. Las negociaciones para elegir sin mayores sobresaltos a los miembros del nuevo Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia se retomaron este miércoles y según este representante de la sociedad civil, se baraja una turbia salida para complacer a Libre. Tuve información, hablé con varias personas este día de que están negociando la renuncia del magistrado Saúl Escobar con la intención de meter algunas personas, de nombrar algunas personas y luego que sean ratificadas en el Consejo Nacional Electoral. Según Hernández, esta pretensión tiene como propósito meter casi a escondidas y por la puerta de atrás algunas personas que ya se mencionan para estos cargos y no tienen ni el perfil, ni los requisitos para consejeros o jueces electorales. Una jugada sucia, una forma muy deshonesta que genera más suspicacia y más duda. O sea, aquel que no es capaz de entrar por la puerta del frente y tener que buscar una puerta trasera para entrar a esto, yo creo que eso genera muchísimas más dudas. Y es que en las últimas horas se anunció la cancelación de la actividad legislativa y el inicio de las negociaciones para bajar la tensión en la Cámara y todo indica que las audiencias públicas para elegir a los nuevos funcionarios electorales será una de las primeras sacrificadas. Bueno, la posición del partido ha sido a través de audiencias públicas. Al final creo que esto también va a ser una posición que se va a discutir, pero como partido liberal vamos a respetar el consenso de las mayorías. También se podría llegar a la elección sin antes aprobar la ley, aunque todavía esta noche el discurso de los nacionalistas era totalmente opuesto al de la dirigencia de Libre. Lo que no podemos hacer es elegir magistrados, comisionados, como sea que se vayan a llamar, sin aprobar una ley y sin tener un correcto mecanismo de nombramiento de los mismos. Libre estamos listos, nombran nuestros representantes y mañana mismo nos sentamos a discutir las reformas electorales. Si las negociaciones tienen este tono, las recomendaciones de reformas electorales que ya planteó la Organización de Estados Americanos empiezan a transitar por un terreno inestable, pues ellos proponen funcionarios electorales técnicos y con alto perfil y no activistas políticos de un cacique o un partido político. La ironía en todo esto es que tanto los diputados del Partido Nacional del Libre y el Partido Liberal en enero de este año aprobaron profundas reformas para que todo este proceso fuera despolitizado, pero sobre todo, lejos de cualquier contaminación partidaria. Ulises Aguirre, LNoticias. La noticia del día fue presentada por Supermercados La Colonia. La tienda 50 ya abrió sus puertas en Villanueva, Cortés. En tanto, en el Partido Liberal, el jefe de la bancada, Mario Segura, junto a Enrique Iyesca, diputado ahora independiente, se reunieron con el coordinador de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, para buscar acercamiento sobre las reformas electorales y la elección de los próximos cargos en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Y según Segura, Mel Zelaya les dijo que tenían desconfianza sobre el proceso. Así lo dijo en el programa Frente a Frente de la Corporación Televisentro. El tema este de la elección de los concejales, el presidente Zelaya claramente manifiesta de que no tiene confianza que el Partido Nacional le cumpla y nosotros como Partido Liberal fuimos a decirle que éramos garantes de que su compromiso se le cumpliera. De igual yo he hablado con el presidente Oliva. El presidente Oliva me ha manifestado muy respetuosamente que él va a cumplir, y Toño lo sabe, lo que se le ha prometido a Libre. De igual manera le hemos manifestado al presidente que nosotros no estaríamos dispuestos a actuar en ninguna elección si no se le cumplen los compañeros de Libre. Así es de que yo creo que los acercamientos se están dando y quizás, como decía Toño, en las próximas semanas ya estemos saliendo de este entuerto que estamos metiendo. No obstante, Segura dijo que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, les ha reiterado que honrarán los acuerdos a que lleguen con Libre. Segura dijo que el Partido Liberal ha sido claro que si Libre no es parte de los nuevos cargos en los recién creados órganos de control electoral, ellos no apoyarán ninguna reforma. El Departamento de Comunicaciones del Congreso Nacional emitió un comunicado donde manifiesta que el equipo de cómputo, audio y de votación del hemiciclo fueron afectados después de que diputados de la bancada de Libertad y Refundación en su insurrección legislativa provocaran daños al mismo, los petardos y las bengalas lanzadas a lo interno del hemiciclo afectaron el equipo de audio debido a residuos del polvillo de los extintores que se usaron para apagar las bengalas y cohetes. Se indicó que afortunadamente el equipo de votación no sufrió daño, pero se realizarán las pruebas respectivas antes de la próxima sesión del Congreso. El presidente del Pleno Legislativo, Mauricio Oliva, suspendió la sesión de este miércoles para permitir el chequeo y reparación de los equipos. Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, al referirse a las negociaciones en torno a las reformas electorales, fue tajante el asegurar que no hay intención de crear grandes reformas por la clase política y que lo visto hasta el momento en torno al nombramiento de los representantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral es puro maquillaje, pues detrás de ello existen los mismos intereses políticos dirigidos a debilitar la institucionalidad del país. Nuevamente los políticos quieren usar sus artimañas para dejar a personas ya señaladas, apegadas a los partidos políticos y eso debilita muchísimo la institucionalidad del Estado de Derecho. Los políticos siguen jugando con este país que ya la verdad está en pobreza y en miseria. Es un tema que nosotros hemos dicho en el pasado cercano, las grandes reformas en este sector no se están dando solamente maquillaje. Por su parte el representante de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, indicó que ya es tiempo de sentarse, dialogar y acordar reformas dirigidas a beneficiar el país y no a partidos políticos. Se tienen que sentar, tienen que negociar, tienen que llegar a acuerdos y se tienen que respetar los acuerdos, que es lo más importante para recuperar la confianza porque el problema, uno de los grandes problemas de nuestro país es la pérdida de confianza. Siempre con el poder legislativo, pero en materia de leyes, como un llamado de auxilio interpretan diversos sectores las advertencias de la UFESIC Maxi en cuanto a la necesidad de aprobar una serie de leyes y derogar otras que permitan fortalecer la lucha contra la corrupción e impunidad para evitar que los altos funcionarios y políticos implicados en hechos de alto impacto sean beneficiados por los tribunales. La serie de mensajes publicados este martes por la UFESIC en la que señala la necesidad de renovar el convenio de la Maxi y la aprobación de reformas sustanciales en materia de corrupción es interpretado de dos maneras por este miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. Número uno, como un grito de auxilio, un grito de auxilio denunciando las acciones que están emprendiendo los grupos de poder en el país y las redes de corrupción en el país, eso en primer lugar y en segundo lugar como un llamado a la conciencia para que el estamento jurídico del país se alinee en el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras. La UFESIC recordó que aún no se ha aprobado la ley de colaboración eficaz que no se han hecho reformas para que altos funcionarios puedan ser procesados ante los juzgados de lo penal en materia de corrupción y tampoco se ha derogado la ley de secretos exigencia que se comparte en los diferentes sectores entre ellos el Colegio de Periodistas de Honduras. Yo creo que coincidimos en ese sentido con la UFESIC nosotros estamos planteando que leyes como esa deben de aprobarse para fortalecer el Estado de Derecho al combate a la corrupción lejos de aprobar leyes que más bien están restringiendo derechos y están suavizando las penas contra los corruptos y contra los criminales. Siendo la UFESIC el brazo fuerte de la Maxi se mira justo que haga el reclamo porque como dice en uno de sus mensajes publicados en Twitter de nada servirá que ellos continúen presentando los casos de corrupción si la institucionalidad no los acompaña en el proceso. Yo creo que lo veo más que es un reclamo al Congreso Nacional un reclamo a los altos funcionarios y es un reclamo a lo interno del Ministerio Público no sabemos que el UFESIC no cuenta con el respaldo financiero necesario ni con el cuerpo técnico necesario para hacer frente a la demanda de actos de corrupción que vive el país. Desde su creación en noviembre del 2017 los grandes aportes de la UFESIC Maxi en contra de la impunidad y la corrupción han sido la de denunciar el modus operandi de las grandes redes de corrupción en el país y en base a ello es necesario su fortalecimiento, se asegura. Esta especie de reclamo que hace la UFESIC a través de su cuenta de red social es más que necesario y oportuno aseguran los entrevistados porque además le recuerda a la población que no se puede dejar solo a un ente que combate la corrupción en el país. Raquel Lazo, Telenoticias. En nuestras Notas de Pasillo, Cristina Rodríguez nos habla de la nueva carpa que se ha instalado en el hemiciclo, las aflicciones del diputado Economo y el susto que los guaruras del Congreso le dieron a Luis Redondo. Notas de Pasillo es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. No te pierdas ningún detalle con Barilux. El circo de los hermanos Vázquez ha comenzado a ser desplazado por la carpa de los hermanos del Libre y su insurrección bullanguera. Total, las 100 mil yucas mensuales las tienen fijas en el Congreso con tanta función en cada sesión legislativa. Ya la People se está acostumbrando a esos shows y a sus personajes que siempre dan de qué hablar. Ya uno no sabe si reír o llorar. Si no, miren cómo Sergi y el Chele Huelga se ponen de acuerdo para hacer sus picardías. Veanlos aquí en acción. Sergio enciende el petardo y le dice al Chele a quien casi palma ya en gracias, quítate papayito, no vaya a ser que me falle la puntería y te queme. Y el Chele bien mandadito se hace a un lado y parece decirle, tíralo ahí, mira. Y así fue. Luces, cámaras, bengalas, petardos y acción. Pero no quedó todo ahí. Al Chele como que lo persigue el humo asfixiante de los extinguidores. Solo que esta vez no lo tumbó. Veanlo, rapidito se movió el Chele fumigador. La primera es gracia, pero la segunda es tontera, parece que dijo. Y mírenlo aquí, sacó los puños. Pero quien no escuchó la sesión, pero estuvo presto a levantar la mano para aprobar las leyes, mociones y manifestaciones en medio de la bullaranga, es el diputado de Cónomo. Es aún mazón y tronazón de petardos. Lo tenía plin plin. Y estaba más pendiente de protegerse, de saber qué era lo que discutían. A nuestros papis de la patria. Yo estaba más pendiente de protegerme. No escuché prácticamente la sesión. Y el diputado Juan Ramón Flores era otro que no sabía si saltar, quedarse quieto, restregarse la nariz o ponerse papel en los oídos. Lo cierto es que mejor se unió. Y continuó con el jolgorio. Otro que se quedó frustrado en medio de la insurrección legislativa fue Luis Redondo. Dice que iba a legislar por los migrantes, pero no lo dejaron y casi lo linchan los guaruras del hemiciclo. No se vale, hombre, decía Luisito. Espere las próximas Notas de Pasillo. Notas de Pasillo fue presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. No te pierdas ningún detalle con Barilux. Y un extrapacío se dio hoy en Frente a Frente cuando el diputado Felicito Ávila replicó a su colega de libre, Harry Dixon, que responsabilizaba al actual gobierno de los homicidios con tinte político. Y el 25 de julio de 1975, ¿cuántos murieron en los orcones? Compañeros de nosotros. En los orcones, ¿cuántos mataron de campesinos? Ah, bueno. ¿Y a quién se responsabilizó? A Mel Zelaya. No, pero no a él. ¿Al papá? Al papá de Mel Zelaya. Eso es una mentira. Y no estuvo preso. ¿Y cómo es que estuvo preso? Estamos hablando de Manuel Zelaya, Rafael. Sí, pero de el papá. Mel Zelaya, yo no me voy a detener a los apellidos. Usted quiere confundir a la gente con el presidente Zelaya, y no es cierto. Que lo diga él, yo solo digo Mel Zelaya. Me parece injusto. Era una alianza entre los terratenientes, los militares, el gobierno militar. Jari, fíjate que ahorita en Guatemala, hablando de eso, fíjate que ahorita en Guatemala, a Sur y Ríos, la inhabilitaron por el papá. La injusticia en Guatemala es horrible. En la Constitución de Guatemala decía que los parientes dentro del cuarto de consanguinidad, de segunda definidad, de aquellas personas que han sido sentenciadas por asesinato, no podían participar. Y por Ríos Montt, inhabilitaron a Sur y Ríos. Sí, pero el gobierno de Manuel Zelaya Rosales nunca asesinó a nadie, por lo menos que yo tenga conocimiento. Ahora, el Partido Nacional sí ha asesinado bastantes personas. Yo creo que no. Y no solamente en esta historia. En la historia pasada, como bien lo menciona el compañero del Partido Liberal. O sea, ahí están. Aquí tengo un listado yo de todos los muertos. Y en esta crisis de educación y salud de la plataforma, asesinaron a otras personas. Mira, mire, ahí está ese jovencito de Yarumela La Paz. Un jovencito de 17 años, coño. De 17 años. ¿Y a todo lo suele? Llegamos al primer corte comercial. Al retorno, el Chapo Guzmán es historia luego de recibir Cadena Perpetua. Pero antes, en nuestra sección Un Día Como Hoy, le contamos por qué se recuerda al creador de Mafalda. Un Día Como Hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce. Te entiende. El humorista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. Su obra más famosa, La tira cómica Mafalda, fue publicada entre 1964 y 1973, posteriormente traducida a más de 30 idiomas. En su adolescencia, asistió a la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, pero luego abandonó los estudios para conseguir empleo como historietista. Un Día Como Hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce. Te entiende. Te recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televisentro. ¿Comparte usted la idea de que se nombren representantes de los nuevos órganos electorales antes de aprobar sus leyes? Tiene dos opciones. Así, ve no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por Back Credomatic. Haz tu sueño realidad comprando tu auto con dos meses al 0% de interés. El precio del dólar y el euro fue presentado por Back Credomatic. Llévate el vehículo de tus sueños con 0 comisión de desembolso y desde 10% de prima. La cadena perpetua contra el Chapo Guzmán, que tuvo sus socios en Honduras, manda un mensaje a los carteles y a quienes tienen cuentas pendientes aquí o en Nueva York, sostienen los analistas. La fuerte condena dada al Chapo Guzmán traerá repercusiones para hondureños vinculados al trasiego de drogas en asociación con el cártel de Sinaloa. Algunos ya extraditados y colaborando con la justicia de los Estados Unidos, pero podrían no recibir los beneficios de la colaboración eficaz. Además de las vinculaciones del Chapo Guzmán con los Rivera Maradiaga y con el compa Netali Mejía, se dice también que por las mismas revelaciones de los Rivera Maradiaga que inculparon a Netali Mejía, que fue extraditado en el 2017, se establece que él también participó en las reuniones que planificaron, organizaron la muerte del general Aristide González, director de lucha contra el narcotráfico en Honduras, y en esa reunión no solo estuvieron narcotraficantes presentes, también estuvieron otras autoridades policiales y no sabemos quiénes más. El caso Joaquín Loera está ligado con los cachiros, los Valle Valle, Don H. El Rojo, Sergio Neptal y Mejía, entre otros, quienes proveían al cártel de Sinaloa la droga que traían de Suramérica. Este analista descarta de plano la idea de una condena blanda. Lo que sí va a repercutir es a aquellos que no den información, que no colaboren porque al final pueden caerle cadena perpetua. De hecho ya hay un hondureño sentenciado a cadena perpetua, como es Félix Netali Mejía, que fue de los últimos extraditados y que está cadena perpetua. O sea que no es raro que otros enjuiciados por narcotráfico que fueron extraditados, les puede caer también cadena perpetua. Sin duda la fuerte condena dada al Chapo Gumbán agita las aguas para varios hondureños enjuiciados por narcotráfico en corte de Nueva York y también para personas que podrían ser señaladas y ser objeto de nuevas solicitudes de extradición. Una pena de esa magnitud, pues una consecuencia o un temor debe levantar sobre cualquier tipo de persona que está siendo procesada, verdad, por cualquier delito, verdad, máxime un delito tan grave como lo es el tráfico ilícito de drogas en Estados Unidos. A criterio de analistas hondureños, la condena a cadena perpetua más 30 años de prisión que recae en el Chapo Gumbán puede ser replicada por otras cortes de Nueva York en socios hondureños vinculados con el cártel de Joaquín Loera. En el mundo de TN5, Raquel Romero nos informa que la defensa del Chapo Gumbán rechaza que aparte de la cadena perpetua y una condena de 30 años, el juez obligue al Chapo a entregarle a Estados Unidos 13 mil millones de dólares. El central de la alcaldía capitalina inició una limpieza masiva en Solares Baldillos en diversos puntos de la capital en vista que sus dueños no acataron la ordenanza y se procederá a multarlos. En tanto, los operativos de limpieza obedecen a la emergencia que vive el país ante la epidemia del dengue. La comisión intersectorial del tema de salud con el tema de medio ambiente, nosotros se nos han establecido prioridades para controlar los criaderos de vectores y también para mejorar las condiciones ambientales de zonas importantes en la ciudad. La multa establecida para los dueños es de 2 mil a 10 mil empidas, ya que es necesario ejecutar acciones de limpieza adecuadamente y hacer conciencia a la ciudadanía sobre la importancia de tener limpios sus solares y alrededores para evitar criaderos de zancudos y así disminuir la epidemia. El reto TN5 se trasladó este día a una escuela pública de la colonia Kennedy, donde los estudiantes ponen en práctica la teoría y el aprendizaje, limpiando la maleza, recogiendo basura y destruyendo los criaderos de zancudos para evitar que la epidemia del dengue siga expandiéndose como hasta ahora. Transmite el dengue, chikungunya y zika. Con este cartelón y con este mensaje vamos a ingresar a la escuela Esteban Mendoza. Buenos días, ¿qué tal? Venimos de TN5. Ingresamos al centro educativo y las paredes las encontramos tapizadas de mensajes para combatir el dengue como un primer paso de los docentes para concienciar al alumnado. Lo que nosotros queremos es darle un ejemplo a nuestro país, a nuestra colonia, para que los demás niños de los demás centros educativos a nivel nacional sigan el mismo ejemplo de nosotros. Mantener limpias las instituciones y no solo la institución, sino que este ejemplo también hay que llevarlo al hogar. Decirle a los papás, papá, limpiemos. Además se imparten charlas en las aulas con el fin de que los estudiantes masifiquen el mensaje en sus hogares y las comunidades de cómo eliminar los criaderos del vector. Y hoy les venimos a hablar sobre lo que es el dengue. El dengue es una enfermedad vírica como una infección que es transmitida por los mosquitos, en especial por el zancudo de jayipi. Y cuando ese evolución es avanzado, eso se convierte en el dengue grave. Tener limpios los patios y jardines, eliminando agua de los huecos de los árboles. ¿Están listos ya para llevar este mensaje a las casas? Sí. Pero de lo teórico, los docentes y alumnos pasan a la práctica para limpiar y supervisar las maceteras. Y sobre todo, limpiar la maleza de los predios, recoger y botar la basura para declarar libre de criaderos el centro educativo. No tienes que buscar medicinas en tu casa, tienes que ir directamente a un centro de salud, porque si no podrías morir porque estos son los síntomas del dengue. Dolor de cabeza intenso, salpullido, dolor de ojos, dolor muscular. Vómito y náuseas y fiebre de 40 grados. ¿Y hay que eliminar los criaderos en la casa? Sí, podemos hacerlo limpiando las pilas cada dos días por semana, para evitar que las larvas crezcan en las paredes y evitar que el zancudo se procree. El centro educativo tiene una matrícula de 1.100 estudiantes en dos jornadas y a todo el estudiantado se le instruye de cómo combatir el dengue. Los estudiantes y su director enviaron el reto a otro centro educativo de la capital. Ahora enviamos el reto a quién? ¡Al centro educativo, mágica 21 de octubre! En la ciudad de Tocóa, en Colón, varias salas han sido habilitadas para atender la fuerte demanda de pacientes portadores de dengue luego del fallecimiento de una menor que ha disparado las alertas entre las autoridades. Si yo no lo muevo, él viene a muerto. El monitor cardíaco marcaba la secuencia con signos de dengue grave de un paciente de tan solo 7 años de edad. Hablamos del menor Marcio Meraz, que llegó a los brazos de su madre procedente del barrio La Pava, en Zabá, y que fue ingresado de emergencia al hospital San Isidro, en Tocóa, Colón. Y es algo que toda madre tiene que ofersarse por sus hijos. Porque Dios me le volvió la vida a mi hijo, venía ya que ya no. Si yo no lo muevo, él viene a muerto. Ante esta epidemia que ya cobró una vida en el municipio, las autoridades del principal centro hospitalario se vieron obligadas a habilitar varias salas debido a la masiva ofluencia de personas con síntomas y que hasta esta fecha se reportan más de 800 pacientes ingresados por dengue, 16 menores en la sala especial para dengue y 7 adultos. Tenemos habilitada lo que iba a ser el ala materna que aplazamos la inauguración y lo dedicamos específicamente. Tenemos 36 camas disponibles para el área de dengue. Entonces, desafortunadamente, tuvimos la primera víctima, un niño de 12 años. La emergencia no solo quedó en los pasillos del hospital, sino que también llegó a las autoridades edilicias, quienes a través de ordenanzas municipales sancionarán con multas que van desde 3.000 hasta 5.000 empiras a los dueños de Solares Prospenso Sacredero de Zancudo. Incluso ya hay gente sancionada por Solares Valdíos que están sucios y que tienen sus propietarios y vamos a seguir apretando, vamos a seguir impulsando esta iniciativa para que no volvamos a tener un deceso aquí en el municipio de Tocuán. En Tocuá, Colón, Nahum Monge, Telenoticias. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Ciampa Figueroa, aseguró este miércoles que la crisis que atraviesa el sistema sanitario del país a causa del dengue se hubiera evitado de haberse tomado las medidas de prevención a tiempo. Que las acciones que ha tomado el gobierno no habían sido oportunas, no habían sido las necesarias y es más, una vez que se declaró y que el gobierno comenzó a hacer las acciones, a estas alturas ya deberíamos tener una reducción en el número de casos, sin embargo, vemos que el número de casos sigue incrementando y que el hecho de que esté lloviendo en este momento también constituye un problema de aumentar los reservorios en donde pueden crecer las larvas que finalmente van a convertirse en esos moquitos que van a transmitir la enfermedad. Figueroa pidió que se deje de culpar a los médicos que integran la plataforma, pues nunca abandonaron sus puestos de trabajo y en lugar de ello, se incorpore personal técnico a la lucha contra la enfermedad. Para fortalecer la sala de emergencia y unidad de cuidados intensivos tanto de adultos como de niños, el Hospital Escuela destinó aproximadamente 450 millones de lempiras para la compra de equipos médicos como camillas, carros de paro y monitores y así poder garantizar una atención de calidad a la población hondureña. Esa es una compra hecha por el hospital, por el fideicomiso de aproximadamente 450 millones de lempiras y ahí es donde se está comprando todas esas cosas, al igual que los ventiladores mecánicos que ya se compraron anteriormente para las salas de unidad de cuidados críticos de adultos y de niños. Esto para dar una atención de calidad a todos esos pacientes que a diario no visiten. El primer lote de material médico quirúrgico correspondiente al plan operativo del año 2019 consta de 20 camillas, 4 carros de paro y 21 monitores. Se espera que se siga trabajando para la mejora de los equipos de emergencia y atención al paciente. Cuando regresemos, pago a las empresas generadoras de energía abre la controversia. En breve le contamos. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televisentro. ¿Comparte usted la idea que se nombren representantes de los nuevos órganos electorales antes de aprobar sus leyes? ¿Tiene dos opciones? Así Venó. Opine enviando sus mensajes al 5550. Una representación del rubro de la palma aceitera llegó hoy al Congreso Nacional para pedir auxilio por la crisis sin precedentes que atraviesa este sector, agobiado por los bajos precios de los derivados del producto en el mercado internacional. Hemos discutido largamente el tema hace un rato aquí en el Congreso y son dos temas que son básicamente financieros que tienen que ver con la radicación de las deudas del sector y el acceso a fondos frescos y el otro tema que también es económico que es un préstamo para el sector productivo de una cantidad de mil lempiras por tonelada que serían repagados a través de la entrega de la fruta en las plantas extractoras. Según los palmeros, nunca antes este rubro que representa el segundo producto en importancia en captación de divisas después del café estuvo tan deprimido como hoy y si no encuentran el auxilio gubernamental muchas fincas se perderán y muchos productores migrarán a otras áreas dejando atrás miles de personas sin empleo. Los contratos de energía siguen concitando debate entre las partes interesadas y mientras unos hablan de invocar dos leyes administrativas que contienen una cláusula queda visto bueno a su revisión y reperfilamiento otros dicen que si ello no está contemplado en los contratos la única opción que tiene el Estado es pagar lo que adeuda. Los contratos de generación de energía continúan en la palestra pública unos son de la opinión que deben cumplirse al tenor de su contenido sin establecer nuevas condiciones para efectuar los pagos y otros que es necesaria su revisión por onerosos para la estatal de energía. No se puede digamos poner una condición de que si no ceden no se les paga ya ellos proveyeron una energía bajo los términos de un contrato y su obligación es pagar. El decir que se respete la seguridad jurídica es mantener los contratos como están actualmente y sin embargo hay algunas cláusulas que podrían buscarse en esos contratos para rescindirlos o realmente revisarlos. Para el abogado y economista Luis Guifarro la ENE puede invocar el Código de Comercio y el Código Civil en lo referente la cláusula escalatoria la cual establece una revisión de los contratos y estos se vuelven muy caros. Esta excesiva onerosidad sobreviniente es porque en contratos de largo plazo las cláusulas contractuales que se negocian en un determinado momento pueden resultar o hacia la baja los costos de ese contrato o hacia la alza. El abogado Santo Gabino Carvajal experto en derecho mercantil explicó que la cláusula escalatoria es una opción para revisar los contratos y se aplica siempre y cuando esté contemplado en el documento. En el supuesto de que los costos suban pues entonces se va a subir el PRED. En el supuesto que los que los costos bajen entonces se van a bajar los costos los precios pero si eso no se escribió como una posibilidad de trabajarlo en adelante entonces no se puede no se pueden cambiar esos precios. Los precios deben de pagarse al tenor de lo que firmaron las partes contratantes y punto. Ejecutivos de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica señalan que es necesario el respeto a los contratos para garantizar la seguridad jurídica por eso sugieren mejor resolver el problema de las pérdidas. Si vemos los estimados que se han dado 65 mil millones es el último aproximado que se dio que es la deuda histórica que tiene el ENE y 56 mil millones de esos son de el acumulado de las pérdidas que se han tenido desde el año 2002. 17 años de pérdidas nos han traído a poder tener esa bola de nieve que se le dice deuda histórica. De acuerdo a los analistas en derecho en estos contratos de la ENE es necesario aplicar la pacta subservanda que es no pedir más ni menos de lo que está suscrito en estos documentos. Nelson Lanza Telenoticias Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. Representantes del sector minero aseguran que este rubro pasa por el peor momento ya que su operación se ha caído en un 70%. Esto mantiene en condiciones precarias económicamente las familias que dependían de este rubro. Industria que podríamos decir está deprimida. ¿Por qué está deprimida? Porque los costos operativos de lo que estamos hablando en la sección anterior son muy altos en este país. La energía eléctrica muy alta, los costos de explosión muy altos, el diésel muy alto, las planillas de pago de nuestros operarios son las más altas que hay en el país y entonces y la otra variante es que los costos en el mercado internacional han bajado. La producción en Honduras ha decaído por tanto no hay una no podemos decir que la minería esté bien es decir la minería está en un estado de depresión ¿verdad? Y no vemos todavía hacia hacia futuro de que esto pueda mejorar. Carvajal explicó que de nueve empresas que trabajaban en la explotación minera solamente han quedado tres operando. Los altos costos de operación han provocado el cierre de las empresas mineras y otras no operan por las tomas de algunos grupos opositores al rubro. economía hoy fue presentado por Banco de Occidente abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios Durante durante más de siete años don Elio Mejía se dedica a la venta de jugo de caña de azúcar en uno de los bulevares de San Pedro Sula antes hacía la molienda de caña de forma manual ahora lo hace con una máquina a base de combustible y poco a poco se ha convertido en un emprendedor de éxito La noticia positiva es presentada por Agua Azul Todo bien Todo azul Los clientes de Elio Mejía hacen sonar la bocina de sus vehículos y con sus dedos hacen el pedido de la cantidad de jugos de caña de azúcar que desea trabajo que viene desempeñando desde hace al menos siete años Uno tiene hijos pequeños a veces entonces uno tiene que echarle ganas pues verdad porque entonces uno si no trabaja se le va a puerca entonces como se llama y así nació la idea de vender jugo de caña yo muchas cosas las he hecho me entiende el negocio pero aquí estoy más o menos con esto La cantidad de clientes que se iban sumando a diario eran numerosos no se daba abasto poderlos atender solo decidió emplear a un joven y juntos refrescan el paladar de la población que transita por la tercera avenida Boulevard Juan Pablo II del barrio Medina Yo le estuve ayudando con la mano con la que le daba con la mano uno y ahora yo le ayudé a él le dije que allá hacían unas en mi pueblo San Pedro Copán entonces ya de allá trajimos la máquina el primero costaba bastante ya había clientes que los iban y todo ahora ya los atendemos bien gracias a Dios Don Helio observó que se le dificultaba aumentar la producción de forma manual por lo que decidió hacer los trámites para un préstamo y adquirir una máquina para fabricar más jugos de caña de azúcar te imaginas que manual cuesta demasiado verdad y entonces como se llama traje más o menos unos 6 años con la puro con la mano manual pero ahora ya con la maquinita ya se descansa nada con la venta de jugo de caña de azúcar Don Helio ha sacado adelante su familia dos de sus tres hijos ya son graduados universitarios Ronnie Ortiz Telenoticias la noticia positiva fue presentada por Agua Azul todo bien todo azul instancias de sociedad civil vuelven a la carga en contra del código penal por considerarlo un pacto de impunidad los detalles más adelante este miércoles la plataforma ciudadana que impulsa el CNA en contra del código penal anunció nuevos integrantes y pidió al congreso detener la vigencia de lo que consideran un código de impunidad abogan por uno nuevo para evitar que los corruptos funcionarios y exfuncionarios sean favorecidos si entra en vigencia esta herramienta legal en noviembre próximo la ofensiva está dirigida a evitar a toda costa la entrada en vigencia del nuevo código penal en noviembre próximo pues a criterio de más de 30 organizaciones de sociedad civil de permitirlo se daría luz verde para que se protejan los intereses personales de los autores de la corrupción el narcotráfico y otros delitos en el país que no entre en vigencia ni por un solo minuto porque es algo que va en contra de los intereses del pueblo hondureño y va a favor de proteger delitos tales como la corrupción el narcotráfico la violación la extorsión y el secuestro además se protegería a funcionarios y exfuncionarios implicados en casos de corrupción de alto impacto por lo que se propone una nueva normativa para que la misma sea socializada y discutida en el Congreso Nacional está hecho a la medida para proteger a servidores públicos a funcionarios o exfuncionarios que están a las puertas de que el Ministerio Público pueda presentar un requerimiento fiscal o que ya se están investigando a esta iniciativa se sumaron la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa la Redco y Proden grupos LGTBI centrales obreras entre otras garantizar el goce del acceso al derecho a salud y educación pero sobre todo también al derecho constitucional también a la protesta y a la manifestación que también quedan conculcados en este nuevo Código Penal además se identificó según los diversos sectores de sociedad civil que el nuevo Código Penal posee en más de un 90% leyes lesivas al combate de la corrupción derechos humanos y libertad de expresión creando impunidad para delitos de corrupción y contra la administración pública hemos concluido que el Código Penal en un 90% tiene temas que son lesivos a temas de derechos humanos que lesionan el combate a la corrupción y promueven la impunidad hemos observado la serie de disminuciones que se han presentado en temas de narcotráfico en temas de secuestro en temas de lesiones a las mujeres agresiones a las mismas agresiones a niños también pero por sobre todas las cosas hemos visto de que se pretende generar mucho más impunidad en temas de los delitos en contra de la administración pública las organizaciones de sociedad civil y la empresa privada acordaron trabajar en conjunto para impedir que el Código Penal entre en vigencia poniendo a disposición un grupo de abogados que trabajarán en una nueva normativa penal que responda a los intereses del país y no de los corruptos para que a partir de ahora pueda haber una propuesta del lado de la ciudadanía de cuál debiera ser el verdadero Código Penal que requiere Honduras en estos momentos se anunciaron nuevas reuniones con el fin de socializar un nuevo documento en tanto solicitaron al Congreso Nacional un espacio de diálogo con el fin de detener la nueva ley las más de 30 organizaciones de sociedad civil aglutinadas indicaron que llegarán hasta las últimas instancias para detener la entrada en vigencia de lo que catalogan como el Código Penal de la Impunidad Gabriel Andino Telenoticias este día autoridades penitenciarias del país presentaron un recurso de nulidad de actuación absoluta en contra de un recurso interpuesto por los juzgados de ejecución de San Pedro Sula y el Progreso Choro que beneficia arreos de alta peligrosidad poniendo en riesgo la seguridad de la población hondureña no podemos aceptar este tipo de disposiciones y es por ello que el día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Progreso interponiendo lo que es el recurso de nulidad de actuaciones hacia las decisiones que se han tomado por parte de estas jueces ¿qué busca la defensa? bueno ellas lo que están diciendo es que sus privados están en encierros prolongados y otro tipo de situaciones que están permitidos en la ley sabemos que nos encontramos con personas de alta peligrosidad y alta agresividad ya existe el decreto 101 2015 el cual establece cuál es el trato que se debe dar a una persona de alta peligrosidad y alta agresividad se enmarca en la legislación las acciones que estamos tomando sin embargo los juzgados de ejecución se están tomando algunas atribuciones que no les competen según las autoridades penitenciarias a los privados de libertad que están favoreciendo los juzgados de ejecución son personas que tienen condenas elevadas y otros que pertenecen a criminalidad organizada un menor de edad que recibió varias heridas de arma blanca tipo machete en Tegucidad o Moa en el departamento de Cortés por parte de su tío ingresó esta tarde a la sala de emergencia de pediatría del hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula el infante de apenas dos años de edad se le realizará una transfusión de sangre además será evaluado por los especialistas de ortopedia y el neurocirujano debido a la gravedad de sus heridas uno en el cuello y dos en la mano derecha hasta los momentos su estado de salud es estable según los galenos de este centro asistencial las autoridades policiales andan tras la búsqueda del agresor que salió huyendo de la zona tras cometer el ataque tras un enfrentamiento suscitado esta madrugada en el sector de Laguna Manza en Lloro donde salieron heridos dos miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas así como un presunto delincuente René Arnulfo Madrid de 52 años alias El Pato esta noche en ese mismo sector se capturó a Henry Madrid alias El Indio ambos miembros de la banda Los Chiteras René Arnulfo Madrid de 52 años y considerado el cabecilla permanece en un centro asistencial en otro hecho un taxista identificado como Kelvin Romero Rodríguez murió en una clínica privada del barrio Medina de San Pedro Sula luego de ser atacado a balazos por un sujeto cerca del punto de Locotillo donde elaboraba la policía maneja como móvil la extorsión luego de una reunión con padres de familia alumnos y maestros del Instituto Técnico Honduras de la Colonia Kennedy en la capital junto a las autoridades de la dirección departamental de Francisco Morazán se acordó reiniciar las clases este jueves después de más de un mes de estar suspendidas se supone que mañana hay clases mañana hay clases normales se retoma puesto en la asamblea por parte de los padres se acordó que iban a clases igual por parte de los estudiantes queremos recuperar nuestro año y por parte de los estudiantes de sexto no queremos en realidad perder y al final poder llegar a final de año y poder decirle a nuestra madre mami lo logré otro de los acuerdos de la asamblea de padres de familia y estudiantes fue extender el año lectivo hasta el 20 de diciembre de estar necesario en TN5 en línea Raquel Romero nos habla de la alerta generada a raíz de la aplicación FaceApp que se volvió viral y ha expuesto la privacidad de datos de las personas TN5 en línea es presentado por el nuevo Broncopulmin D con su máxima efectividad descongestionante Broncopulmin D las diferentes redes sociales lucen plagadas de imágenes de personas de la tercera edad o al menos eso es lo que parece esto luego que se volviera viral FaceApp una aplicación que puede entre otras habilidades envejecer intencionalmente la fotografía de cualquier persona el problema ahora es si sus creadores respetan el derecho a la imagen y la privacidad duda que ha llevado a millones de usuarios a exigir a los administradores de FaceApp que eliminen sus fotografías de la nube el temor de muchos usuarios de perder el control de sus datos surge porque una vez descargada la app en el móvil se advierte que los datos pueden ser cedidos a terceros y perder el control de la propia imagen en el caso de FaceApp hay dos realidades que han hecho disparar las alarmas por un lado los servidores se encuentran en Rusia y por otro la política de privacidad es muy vaga tanto que hay que pensarlo dos veces antes de aceptar los términos FaceApp es una herramienta nada nueva surgió en el 2017 y como muchas otras en el mercado puede ser utilizada en la práctica conocida como DeepFakes el término utilizado para las imágenes falsas estáticas o de video generadas por inteligencia artificial su uso masivo ha llevado a estados y redes sociales a vetarlas o incluso penarlas basadas en leyes de protección de datos y el derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen hasta el momento los creadores afirman que ellos no venden ni comparten datos con terceros TN5 en línea fue presentado por el nuevo Broncopulmin D con su máxima efectividad descongestionante Broncopulmin D En los deportes destacamos el triunfo del fútbol hondureño en el inicio de las eliminatorias olímpicas Twitter comunica que las sesiones se reanudan hasta el próximo martes Cristina Así es esto es lo que dice el tweet el Congreso Nacional comunica a los diputados y a la población en general que las sesiones ordinarias se reanudarán el martes 23 de julio 2019 a las 3 de la tarde en atención a la necesidad de recuperar y proteger el equipo de votación y sonido del hemiciclo afectado por actos violentos del martes pasado En las condiciones del tiempo lluvias rápidas y oleaje agitado en esta jornada lo dice César Quintanilla El estado del tiempo es presentado por arrecifetours.com Viaja con Arrecife Tours expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa Hola que tal feliz noche para todos una onda tropical con vientos racheados y también precipitación pues ha dejado algunas consecuencias en la capital de la república por ejemplo este desafortunado conductor pasaba justamente cuando un árbol cayó y cayó justamente sobre su vehículo ahí en plena vía pública en uno de los buleares de la capital de la república esta onda tropical se está moviendo esta noche en el territorio indureño dejando algunos núcleos húmedos y se enfila hacia el occidente del país estará saliendo el día de mañana por la región occidental y entonces es ahí el único punto donde esperamos que se acumule un poco de humedad y que deje como consecuencia pues la probabilidad alta de precipitación en departamentos como Copán Ocotepeque Santa Bárbara y quizás algunos chubascos dispersos en el departamento de Cortés eso es lo único las temperaturas elevadas a nivel nacional y solamente en esos lugares donde tendremos humedad del occidente del país es que las temperaturas se mantendrán por debajo de los 25 grados celsius en el resto arriba de los 30 grados es decir una jornada cálida y este día pues se ha celebrado el día internacional del defensor del medio ambiente un día para reflexionar en lo que estamos haciendo con nuestro planeta nuestra casa común a todos feliz noche los espero con más centenas 5 matutinos hasta entonces el estado del tiempo fue presentado por arrecifetours.com viaja con arrecifetours expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa el hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía no se vaya a la cama sin conocer es presentado por óptica popular para que tu regreso a clases se vea mágico intensas negociaciones entre el tripartidismo político para ungir a sus elegidos a nuevos cargos en los entes electorales al margen de las recomendaciones del informe técnico de la OEA y las demandas de la sociedad civil escuche la petición hecha al congreso sobre el nuevo código penal que no entre en vigencia ni por un solo minuto porque es algo que va en contra de los intereses del pueblo hondureño y va a favor de proteger delitos tales como la corrupción el narcotráfico la violación la extorsión y el secuestro culmina la prolija historia del Chapo Guzmán condenado a cadena perpetua más 30 años de cárcel adicionales y a partir de ahora su nombre y sus hazañas serán leyenda que poco a poco quedarán en el olvido no se vaya a la cama sin conocer fue presentado por óptica popular para que tu regreso a clases se vea mágico esta fue la pregunta de Opinómetro Televisentro esta noche comparte usted la idea que se nombren representantes de los nuevos órganos electorales antes de aprobar sus leyes tenía dos opciones así penó esos son los resultados por el sí el 52% por el no el 48% llegamos al final de esta emisión recuerde a partir de las 5.45 TN5 matutino con Ramón Matute y todo su equipo de periodistas concluimos con las 5 de TN5 buenas noches en minutos la querida la querida del centavo congreso nacional anuncia que sesiones se retomarán hasta la próxima semana siguen negociaciones desde esta noche vacantes en el tribunal supremo electoral serían llenadas por los ungidos de libre hasta que entren nuevas leyes y los nombren en propiedad ASJ denuncia que presionan a Saúl Escobar para que renuncie al TSE y así sellar pacto entre libre y el partido nacional respaldan pedido de la UF SIGMAXI para que congreso apruebe paquetes de leyes que impida libertad en casos de alto impacto sector minero ha caído en un estado de depresión económica aseguran un miembro del rubro